Aquí quiero hacer un paréntesis, porque hay manifestaciones de jóvenes de la UNAM y quiero decirles, quiero referirme a ellos, los que están estudiando leyes, porque tienen ellos maestros que seguramente les están diciendo de que es injusto, ilegal llevar a cabo una reforma al Poder Judicial o antidemocrático. Los que están engañando, pero quiero que sepan que ahí en la Escuela de Derecho y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas hayan estado personajes como el de ayer, el personaje que comenté al día de ayer. Fue procurador, bueno, antes había estado ahí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y fue procurador de Salinas cuando asesinaron al candidato del PRI a la presidencia, Luis Donaldo Colosso. Se complican las cosas porque fue un crimen tremendo y sale el procurador en mayo de 1994 y lo nombran, sí, democráticamente, este ministro de la Suprema Corte en mayo. Viene la elección presidencial, gana Zedillo y entrando Zedillo en diciembre va a conocer un decreto para desaparecer la Suprema Corte y liquida a todos los ministros. Este ministro que acababa de entrar desde entonces, todo esto para los muchachos que sepan de qué se trata, de qué es la reforma al Poder Judicial, desde hace 30 años, este ministro cobrando más de 200 mil pesos mensuales, más lo que recibe como maestro emérito de la UNAM. Por eso, lamento lo que ha sucedido también en el periodo neoliberal, como destruyeron mi alma mater. Entonces, nada más para que los jóvenes tengan toda esta información, qué es lo que significa la reforma, significa limpiar esa corrupción, que nunca más vuelvan a darse estos abusos y ya acabar con la hipocresía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!